Uy, chancora, también sin terapias, eso ahí pues al barrio le ponen. Así que todo el mundo le apoyaba, pues ahí me estaba. Y uno le ponía, felizmente como tenía el cerebro, le ponían las plaquetas también. Porque tenían que ir a lo más sano. Mi amigo y yo, porque vivíamos... Como yo vivía con un amigo en mi cuarto, pero otro era... Tenía amigos con el brazo, un hombre.